Un putero de calamares Eh, bien Y sigue lloviendo Creeper, lo peor, lo peor de peor Sí, se mete tanto, pero Aquí ya dejó de llover, creo Hay que tratar de no perder tiempo Matando a estos cabrones Bueno, aquí estamos en el desierto Y no llueve aquí, sí, no llueve Es la isla champiñón Aquí debe estar la vaca esta, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos ir a explorar hasta allá Sí, güey, esta es la isla La famosa isla champiñón Aquí debe estar la vaquita, güey La vaca champiñona, güey Vamos, vamos, vamos Pero nada más está el champiñón morado, ¿no? El rojo no está acá Miselios son similares a los bloques de pasto Pero fantásticos para cultivar hongos ¿Esto me lo puedo llevar? Vamos a ver si me lo puedo llevar Es que hay que dejar la arena A ver si podemos llevárnoslas A ver No A ver Tierra No, no nos podemos llevar Lástima No nos podemos llevar Creo que necesito tener el toque de seda El toque de seda para poder ir a andar Ahí está la vaca, güey Ay, no me lo puedo llevar Está bien lejos Champiñaca Crea sopa de hongos Si se usa en un tazón Suelta hongos Y se convierte en una vaca normal Cuando se cultiva Ay, qué chula vaca, güey No me encantaba esta vaquita, güey Pero no me lo puedo llevar Porque está muy retirado El pinche mapa, güey Son dos champivacas, güey Aquí está la otra champivaca Mira, aquí está la otra vaquita Vamos a comer A ver, cómo sigue esto Ok Vamos a seguir explorando Nos encontramos algo 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 interesante Porque hasta el momento Pues sí, esta isla sí es la que Está más o menos, ¿no? De algo chido Algo chido Vamos para allá Puedes encontrar algo Es que así no veo nada, cabrón No veo nada ¿Qué es esto? La fortaleza ¿Por dónde estará ubicado? La fortaleza está muy Tryhard, eh Ya he visto videos Y se ve que está muy cabrón Por el guardián Los peces que Cuidan ese pinche Esa fortaleza Char, me había llevado Un pinche bote, güey Más desierto, güey ¿Qué pedo con este mapa, güey? Algo que quiero preguntarle, chicos Y los que vean mis videos Me gustaría que me ayudaran Con esto Ya van como cuatro No sé Exagerados Serían cinco, gente Cinco Enders que he matado Y ni uno me ha soltado Ni un ojo de Enderman O sea, ¿qué se debe? A mí me urgen los ojos Para poder ir, este Al mundo del Ender Dragón Verga Y aquí hay un chingo De enemigos, güey Arco Bruja Zombi De todo hay aquí, eh Mejor sería evadirlos Porque Aquí muerte segura Verga, güey Por debajo del agua Así me da Uy Putos arqueros, güey Uy, cabrón No me deja de seguir Ese puto, güey Cabrón, vámonos Seguimos Avanzando ¿Qué es esto? Arena, ¿verdad? Todavía Uy Corre, güey Corre, corre Uh ¿Qué tipo de De bloques son estos? Son un poco raros Rápido Antes de que nos haga daño Ya va a amanecer, eh Ya va a amanecer Ok, ya los evadí Ok Otro puto esqueleto Está muy feo el mapa Que me llegaron, chicos Uh Ahí está la fortaleza Aquí está la fortaleza No me digas ¿Neta? A la verga Ahí está la fortaleza, güey Ahí está la fortaleza Pero no puedo ver Desde aquí Necesito de la pócima Oh Qué hermoso Aquí está la fortaleza A ver El mapa Ok Ya vi por dónde está la fortaleza A la madre Con que aquí estaba, güey Y ahí está el guardián Desde aquí lo ubico, eh No, no No son No es el mero guardián Pero son sus protectores Verga, güey Aquí están, güey Aquí está la puta fortaleza, güey A ver Ah, ok Por aquí, por aquí Debo memorizar bien aquí Dónde está la fortaleza Obviamente no voy a ir ahorita Porque no tengo los materiales Ni, obviamente, la pócima Para ver de noche Uy, cabrón Estas manos son peligrosas Oh, corre, 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 corre Que si te acercas Te atacan Ok Nunca me he enfrentado A ni uno de ellos La neta Desde el 360 Desde que actualizó Nunca Nunca he ido a una fortaleza Me he enfrentado A estos tipos de Criaturas submarinas No sé qué tan poderosos sean No tengo idea Pero por el momento Mejor evadirlos ¡Ay, cabrón! ¡Me espantó! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! ¡A la madre, güey! ¡A la madre! Sentí muy feo, güey ¡Qué pedo! ¿Me envenenó? Sí, cabrón ¿Qué, qué, qué ¿Qué me hizo, güey? ¿Qué me hizo? ¡Ah! Neta que sentí Feo, feo, feo Fue cuando Apareció en la cámara Digo ¡Ay! La música No, no mames Sentí Sentí muy culero ¡A la madre, güey! Casi me infarto, güey Ok Aquí ya viene el mundo de hielo Chinga Eso sí me interesa Ya exploramos casi todo el mapa, eh Ya encontramos algo interesante Lo que queríamos Ahí está Ahora el detalle Es ir bien armado Para ir a explorar ahí Y poder, no sé Recolectar ciertas cosas Que supongo que como el templo de Del desierto Y otros templos Tanto de la selva Y otros más Pues debe tener algo Valioso dentro de esos templos, ¿no? A ver Ya Aquí ya no llueve Aquí ya vamos a empezar a nevar Aquí ya vamos a empezar a nevar No sé qué vergas me hizo ese cabrón Que no se me quita ese cuadrito No sé qué signifique, chicos La verdad no sé Alguien que me diga ¡Oh! Igual hay fortalezas ahí Conejos de nieve Esto es lo que más me encanta De los biomas Los conejos de nieve ¡Oh! Qué hermoso Se ve aquí Ven chulos los conejos Es la primera vez que entro También una fortaleza de hielo ¿Qué nos vamos a topar aquí? No sé El hielo es resbaloso Cuando se pasa sobre él Se convierte en agua Cuando se destruye Y si está sobre otro bloque Se derrite Y no sé qué más Espero que no haya nadie Cuidando este Nieve En forma compacta De almacenar bolas de nieve Vamos a ver si podemos ¡Ay cabrón! ¡Qué pedo! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada! Vamos por mi espada No sé Vamos a colocar un bloque De harina ¿Se puede dar por un bocle de harina? A ver ¿Por qué sigo Teniendo esta chingadera? ¡Ay güey! ¡Ay güey! A ver No güey Se hunde esta chingadera Vamos a picar por acá A ver No puedo ¿Por qué? ¡Oh! ¡Qué! Creo que estoy viendo Que esto que me hizo El puto guardián O sea Esa bestia de pez Me bloqueó O me hizo daño Al momento de picar Sí Me quitó fuerza Güey ¿Y ahora cómo le hago Para curarme? No puedo picar El puto pez guardián Me hizo daño Vale Madre Eso no me la sabía Esto es nuevo para mí A ver Me lleva la chingada A ver Acá Es que se hunde Güey Se hunde Se hunde No mames Y ahora ¿Y ahora cómo me voy? No se me quita Esta chingadera Güey ¿Cómo le hago Para que se me quite esto? No puedo picar Mira No puedo picar Güey Está muy lento No puedo picar ¿Qué rayos Me hizo este puto pez? La madre No sabe Neta que Uy No manches Un oso polar La primera vez que veo Ni con su crío Uno más La primera vez que veo Un oso polar Qué chulo ¿Me hará daño? Me pregunto yo ¿Serán agresivos? Tengo que tener cuidado A menos que me coma esto A ver qué pasa Creo que eso me ayudó Creo A ver No Uy Qué chulo Se ve el osito Hay más osos polares acá Uy Qué chulada Me encanta El peor es que Son agresivos ¿Qué puedo hacer? La solución sería una Ah Fatiga de extracción A la madre Con razón duró un chingo Ya menos se va a acabar Ok Pues vámonos Ya menos vamos a poder ir Al Al esa madre De la fortaleza de hielo A ver si podemos conseguir algo ahí Un diamantito No sé Hay que perder las esperanzas Ya menos se nos quita Lo de la fatiga Pero por tres cabrón Fatiga por tres Neta No mames Con razón duró un chingo Me duró un chingo Esta madre Este efecto Del veneno Del pinche pez Pero bien Ya así vamos a poder picar Ya vamos a poder Poder picar Ahora sí Vamos a ver Ya me lo va a desaparecer Esto Ay cabrón T2 1 Y ya Vaya Ya era hora Ahora sí vamos a ver Oh 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 Se derriten estas madres Verga wey Por dónde ir Por dónde ir Ah bueno No me quiere dejar pasar Eh Es que si tiro Todo esta madre Hay una cama O sea que hay una cama A ver Pido Ahí está Ok Mira nomás Pues no hay No es gran cosa Yo esperaba ver Unos cofrecitos Por aquí Pero nada Esto que es Oh Es esta Ok 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 No puedo dormir Ok Pues yo pensaba Que podía encontrar Cofrecitos acá Pero no Es como una casa De Para reposar Y ya Pues bien Vamos a continuar Con nuestra travesía Eh Este es lo que más me encanta De los mapas El El nevado El bioma nevado Es mi favorito Me gusta Es la tranquilidad El color Y todo ese pedo Me encanta Este bioma Hasta me gustaría hacer Una casa aquí Y lo voy a hacer ¿Por qué no? El detalle está Que los osos ¿Para qué servirán Los osos ¿Quién nos puede aportar? El principio es dócil Pero un adulto Será agresivo Si le atacas O atacas a la cría No lo estoy atacando No lo estoy atacando Ok Son dóciles A ver ¿Me la acerco? Oh Qué chuladas Los quiero criar Eh Bien Vamos a ver Este Pues continuamos ¿No? A ver cómo vamos Vamos con el mapa ¿Qué tanto hemos descubierto? Uff Bastante 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 Ok Ya estamos en la zona Del bioma De nevado Y seguimos avanzando ¿Qué más podemos topar Por aquí? ¿Otro bioma? ¿O qué cosa? ¿Qué cosa? Nos puede sorprender Este Estos sitios A ver No hay nada Todo está nevado Todo está nevado Aquí Cerdos Ok Aquí ya Está cambiando El bioma Ya es un poco Más boscoso Creo que es El bioma Del taiga Creo yo Una vaquilla Una vaquilla Este Más bosque Corremos Corremos Más vaquillas Aquí ya cambió Ya cambió El bioma Ya es un poco Más cálido Aquí Pero lo que no me gusta Es que estamos rodeados De todo el puto océano Eso no me gusta Que tuviera más Biomas Tiene muy poco Mira aquí Encontramos otra casita De hielo Aquí está más tranquilón O sea No hay tormenta de nieve Uy Era un conejo Bien raro Se ve chulo Un pintito Que hermoso Hay unos conejos Ahí Más osos Verga Se dio una madre Y Qué chula de conejo A ver Aquí qué hay Igual Una Vamos a ver Entramos Y sí Solo un sitio Para quedarse A dormir No hay cofres Lástima Es un iglú En pocas palabras A ver Seguimos avanzando Y los osos Por aquí Chale Yo esperaba más De este mapa La neta Yo esperaba más O sea Sí Ya encontramos La fortaleza El templo El templo Del desierto Pero esperaba más Biomas O sea Un poquito A ver Qué tanto Ya vamos a explorar En el mapa Ya casi Ya vamos a explorar Todo el mapa No sé Me decepciono un poco Yo esperaba más Bien Vamos a ver Este Ay pendejo La mansión Del vindicador Tengo curiosidad De ir Pero híjoles No sé Si Si voy a aguantar Los chingados Con ese güey A ver Y es que Como les digo No puedo acabar La puta serie Si no me enfrento Al ender drago Supongo que Ya afetarte al ender drago Ya es la parte final Y también Tienes el mundo Del Del inframundo Igual La va a estar Muy cabrón La mansión Tengo mucha curiosidad Debe haber Ahí diamantes Yo creo que sí Para que hubieran Indicadores O algo Un agente Un guardián Que esté cuidando ahí Tiene que haber Algo muy valioso Ahí No sé Tengo esa curiosidad La primera vez Que me topo Con algo así Avanzale Avanzale A ver Ok Chihuahuas Bien Vamos para Avanzar Eh Qué hacemos Chicos Nos aventamos Al A la mansión O no No sé Me ponen En duda Si es buena idea Irse a enfrentar Ya a ese pinche Creo que no va a ser El único Va a haber varios Ahí Vindicadores Yo creo No es el único ¿Qué es esto? Oh De veras Un caballo Yo he olvidado Que había otro sitio Aquí Una aldea Chicaca Si es cierto Unos aldeanos Si había venido Por acá Diantres Ahora ¿Qué hacemos? Una mula No hay una cama Por aquí Está muy feo El mapa La verdad El mapa No me gustó Eh A pesar de ser Un nuevo mapa Ay cabrón Corre 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 Verga ¿Y otra bruja? ¿O qué es esto? ¿Es el vindicador? Ah Mira nomás Es el vindicador Vamos a ver Vamos a afrontar Este güey Oye güey Primero hay que escapar De flechita Si no A ver ¿Qué pedo Con ese pinche vindicador? A ver ¿Qué pedo? Los vindicadores Son unos files Que están armados Con hachas Ok No nos costó Mucho No está tan complicado Haber matado Un vindicador Ah Pero ese día Que me agarró En curva Pues ya no pude Hacer nada Vamos a entrar A la mansión Chingue su madre A ver qué pasa Quiero explorar A ver qué hay Un mini zombie No Un zombie normal ¿Por dónde es la entrada? Es que no quiero tomar Otra Ah no Es que era una bruja No Es otro zombie Corre 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 Y otro Creeper Muchísimos enemigos Acá ¿Dónde está la puta entrada? Otro wey De estos vindicadores Se enoja Como que Ah sí Puto Ah sí Perro Vengo preparado Wey Por lo que veo Me va a topar Con bastantes De estos cabrones Así que Debo tener cuidado ¿Sabes qué? Debo de haber Por esto Unas antorchas A ver Antorchas Escucho bastantes Gente Gente Está aquí A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero como una zanahoria Para llenar mi vida Primordialmente La vida es importante Estarla Al full ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Los putos huevos ¿No? Tiro los huevos A ver A ver Digamos Necesitamos palos Palos Verga Sí Lo había olvidado Wey No tengo este Carbón Maldita sea Ok Pues ni pedo Vamos a tener que llevarnos Así Vamos a tener cuidado Si no hay nadie Por aquí ¿Esto qué es? ¿Una pintura? ¿O qué? Estamos explorando ¿Qué cuidarán? Me pregunto yo Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ok Palanca ¿Es como una cárcel ¿O qué? ¿Qué es esto? Polvo de piedra Rujiza Puede componerse Sobre el suelo Para conducir Una escala eléctrica Cuando se destila Con una poción Aumenta la duración Del efecto Eso sí lo sabía Está oscuro aquí ¿Es como una prisión ¿O qué? A ver Está muy oscuro Acá Es otro Vendicador ¿Son dos? Ok Esto se va a poner Feo Aterrá ¡Pero, pera, 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 pera Tómanos Uh, me dieron día Esmeraldas, cabrón Esmeraldas A ver, a ver, a ver Eso sí me interesa Esmeraldas, güey ¿Para qué? Ya no me acuerdo Se puede intercambiar con los aldeanos Ok, bueno Por el momento No es un material muy, muy útil Para las herramientas Pero, pues, puede servir Para que nos dé algo O un aldeano A ver qué puede Les puede ser interesante Eh, bien ¿Qué más cosas? Ok, ya aquí ya pasé, ¿no? Bien Vamos a continuar Eh, a ver ¿Qué más podemos topar por aquí? ¿Qué es esto? ¿Otra puerta? A ver A ver ¿Qué es por aquí? ¿Qué es esto? Es que necesito antorchas No tengo antorchas Necesito Va a poder alumbrar A ver Comemos Si nos hicieron bastante daño A estos, mira, un esqueleto, güey Vale, vea, vea Empezó a joder este, güey Necesito curarme Porque si no Uff Pues no está tan complicado, ¿eh? A ver si lo estuvieron No está tan complicado Sí, Agobot Necesito hacer una armadura De hierro Para aguantar los chingadasos Pero no De verdad, sí Pueden rudos, ¿eh? A ver Por acá Uy, cabrón Me está buscando, güey Ah, puto Chinga tu madre Maldito, güey Me llevo la flecha Bien, ya está Aquí Es que está muy oscuro, güey Me da miedo Entrar por aquí Ah, mira nomás La cabeza del indicador, güey Mira nomás Una decoración ¿Habrá algo acá adentro? A ver No, eso es pura decoración Es pura decoración Esta chingadera Parece que había algo adentro ¿Y qué pedo? ¿Y arriba qué pedo? ¿Cómo subimos? Supongo que había otra planta alta, ¿no? Arriba ¿Cómo subimos? Ya nos dimos toda la vuelta, ¿no? ¿Cómo subimos? Es que me da miedo Esos putos ruidos de fondo, güey ¿Cómo subo, güey? Es que ni siquiera tengo antorchas What the fuck? ¿Qué pedo con esa risa, güey? Man, esta puta risa Da miedo, güey Creo que es hora de irnos Porque no encuentro manera de subir No hay escaleras A ver, aquí hay escaleras Pero... Oh... No Puta Un chingadazo Bueno, al menos ya sé que no está tan complicado Ah, aquí está la escalera, güey Verga, güey Se me ha olvidado Ya se está haciendo de día Mira tu madre, güey Puta Mames Es que si bajan un huevo también Miren, ¿cuánto me bajó? Otro bendicador Ok Voy a tener cuidado Porque yo no tengo vida ya ¿Y subimos? A ver qué, mejor vámonos Es que no tengo antorchas Si tuviera antorchas Ir ahí, quizá otro güey Cuburiendo afuera, güey No tengo antorchas De noche, bueno A oscuras Sí no puedo estar viendo bien Aquí el detalle Voy a dejar estas cosas Y ahorita regreso A la puta mansión Entonces nos vamos con calma Porque ya llevamos algo de cosas muy buenas Aquí Ahora mi casa ¿Dónde lo dejé? Creo que es por acá Todo derecho Muy bien, chicos La verdad Debo decir que el mapa No me impresionó del todo O sea, yo esperaba algo mejor En este nuevo mapa Pero la verdad Las biomas están muy limitadas No hay mucho Que explorar Chequen Ya casi todos exploramos Nos falta la parte del centro Para explorar A ver qué hay Pero pues no La verdad que Sí me decepcionó un poco Pero que bueno El punto de la serie Es que Vamos a ir Este A buscar Este Las minas Para ver si podemos Con recolectar Los diamantes Todo lo necesario Para poder Este Ir al Ender Dragón Bueno, al mundo Ender Así se llama Para ir enfrentados Con el dragón Y acabar con esta Esta serie A ver ¿Qué dejamos? Dejamos Este Los esmeraldas Estas chingaderas Manzanas doradas Tenemos tres manzanas doradas Oro Ojo de esta madre Esto Igual dejamos Los huesitos Caña Igual esta madre ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, la silla de montar Aquí vamos a llevarnos A la llama ¿No? Bueno, pues llevamos la mula ¿No? De una vez Que está aquí cerca Una vez Me dejó bien puteado ¿Eh? Ah, cierto El carbón El carbón No es para llevar Las antorchitas A ver Dejamos carbón ¿No? A ver No, aquí no Ok, no tenemos muchas Así que creo que Nos hace falta Recolectar más carboncito A ver Ya zanahorias a mí Ya casi no tenemos Aquí a recolectar zanahorias Y no plantamos zanahorias Cabrón Es que es los putos Estos ¿Cómo son? ¿De tabel? ¿O qué son rábanos? Estas chingaderas No sé No, no curan mucho A ver Nuestro conejo Tú ya sigue ahí A ver si podemos Atraer a nuestra Nuestro burrito Por el momento Ven burrito Ven burrito Burrito Eh, montar A ver No me tires No me tires No me tires Corre, corre ¿Eres mío? ¿Qué pedo? Ah, se pudo bugeado O sea, y el burrito Es nuestro, güey Ok Es nuestro, güey Ok Como pendejos Tratando de domarlo Ya está Ya nuestro Solo que me requería de A ver, brincamos No Chinga, ¿por qué no No entra? A ver Ya está Ya quedó adentro Bueno, te quedas aquí, chico Te quedas ahí No escapes No escapes No escapes Aquí te quedas Pues bien Creo que ya Acabamos con lo que Por el momento Era necesario Crear los corrales Crear los animalitos Ya tenemos bastantes Para poder criarlos Y sacrificarlos Para, pues Necesitar lo que Requerimos Para seguir con la serie Pues carne Herramientas Y, pues, no sé Qué hacer más Pues creo que aquí Vamos a dejar, chicos Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden dejar Su like O igual pueden compartirlo Al igual que Mira, aquí están Los pinches conejos A ver, vamos a traer Los conejos Antes de irnos Aguanteme, aguanteme Vengan, vengan Así pueden ir con nosotros Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Necesitamos estos conejitos Vamos, vamos Esponen que son Mira, son lentos Cuando Quieren seguir Y cuando los persigues Puta Son los más rápidos Ya nos llevamos a dos Pero córranle muchachos Que tengo prisa Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Son bien lentos, güey Ay, cabrón Me pinche con el cactus Vengan, vengan Ya estamos cerca Ya estamos casi cerca No, no sé Mira, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ay, ya escapó este cabrón Venga, bueno Que sé con este que me quedo No me necesito uno, güey No me necesito uno Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos Corre, 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 corre Creo que con uno ahí basta No, no basta ya El pedo es como adentro ahora Porque me va a bloquear la parte de arriba Creo A ver Ven, 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 ven No te me vayas todavía No te me vayas todavía Pendejo, a ver Le damos Es que si utilizo la hacha Se me escapa este cabrón A ver Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿O no está el otro, güey? Venga, venga, venga Venga, venga Acá adentro Acá adentro Acá adentro Acá adentro Vengan, vengan Vengan, vengan A ver, les doy de comer Y hagan un hijito Este animal no puede ingresar El modo amor Alcanzable el límite De cría de animales Que no incluye Los ojos, murciélagos, garcilleres Ni chapilla ¿Qué? ¿El límite de cría de animales? O sea que Hasta ya hay límites Para cría de animales No me la creía Neta No puede ser, güey Qué Sad O sea En el 360 no había eso O sea que eso Pero no lo acaban de actualizar ¿Qué? No mames Eso ya no puedo A ver Espero que nos almacenan los conejos A ver No A ver A ver Entonces vamos a crear otras vacas Si es cierto lo que dice Entonces tengo que sacrificar vacas Para poder crear más cosas Si era Ya no puedo Ya no puedo crear más Maldita sea, güey Qué mal pedo Bueno Bueno, al menos ya tenemos De cada especie De todo De todo un poco, ¿no? Ese era el plan Así que pues bueno chicos Ahora sí Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan Y obviamente Coméntenme Las cosas que les cago yo De decir sobre lo del Enderman ¿Por qué no me da el ojo? Ya me hemos matado como cuatro Y no nos dan ni vergas Y pues igual Si quieren darme un consejo Igual es aceptable Pueden dejar sus comentarios En la cajita Abajo en YouTube Y bien chicos Si ya saben que Les gusta el contenido No se olviden suscribirse Ya que nada más Subo gameplay También hago streams De siete No, de ocho De ocho a la noche A las nueve En adelante De miércoles Jueves y viernes Y sábado Recuerden cuatro o cinco De la tarde Así que chicos Pues gracias a la gente Que sigue apoyando al canal Por suscribirse Por seguir a la página de Facebook Así que pues nos vemos En la próxima En el próximo gameplay Perdón Así que pues gracias Y nos despido Yo soy Rockstar Y nos vemos en la Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!